¿Cómo se utiliza Internet para trabajar, informarnos y relacionarnos? Lo cual no solo requiere contar con equipamiento y conocimientos técnicos, sino también de una serie de habilidades intelectuales que hagan posible el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Entre estas últimas competencias digitales vamos a distinguir dos bloques. Uno, las que tienen que ver con la gestión de la presencia o huella de la vida digital de cada uno de nosotros en la red, que incluyen aspectos como la identidad digital, la privacidad o la seguridad. Y dos, las que se relacionan con nuestra actuación responsable como productores de contenido, como creadores o transmisores de información. Respeto a las normas de interacción con los demás internautas, protección de los derechos de autor, utilización de diferentes licencias, prevención ante la desinformación y su difusión. En esta nueva serie de vídeos cortos las vamos a ir repasando. ¿Nos acompañas? ¡Gracias! Gracias por ver el video.